¿Qué onda hijo de puta? Toda la gente que esta viendo el canal de YouTube Les saludo Galeano, estamos echando pija en el estudio Son las 4 de la mañana Sábado, Diciembre 5 Con Condemán, este hijo de puta tiene una verga el tema ahorita loco Que va a sonar horriblemente Televisión en vivo hijo de puta Con toda la mar aquí, tiramos la mierda Ponen atención y aprendan las letras De nuevo Música pa'l pueblo hijo de puta Esto es pa' que baile la del centro y de la orilla Y que se retriegue como queso en la tortilla Esto es pa' que baile la del centro y de la orilla Me hago que repale como pan y mantequilla Yo soy yo, esto era mía Dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo, bollería Yo soy yo, esto era mía Y que en la cama me hacía maravilla Me gusta como baila, me brinca como se atina en la baila La tengo enamorada como Naila Ella se va conmigo aunque vive en una baila Yo la agarro bien para que no se caiga Que saque lo que traiga La pongo como caiga Carayando el piso como jaiva A la orilla el río o en la soja de una ceiba O a lo primitivo nos perdemos en la selva Como en los tiempos de antes Una pa' rabo nos miramos elegantes Yo te lo quito y nos ponemos demente Y nos perdemos entre toda la gente Yeah, 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 yeah A noche yo soñé que tú eras mía Dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo, bollería A noche yo soñé que tú eras mía Y que en la cama me hacía maravilla A noche yo soñé que tú eras mía Dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo, bollería A noche yo soñé que tú eras mía Y que en la cama me hacía maravilla Esto es pa' que bailes las del centro y de la orilla Y que se retriegue como queso en la tortilla Esto es pa' que bailes las del centro y de la orilla Algo que repale como pan de mantequilla Vengo pegados, yo tomo el desque Lo que yo te traigo se regala, no se vende Yo tengo esa mezcla que hace que el palo se prende No importa con quién anda, está pelando bamba Dile a lo bonito que le voy a tomar la chamba Con camisa y fuerza le reviento acá la manga Esto se vaya como chamba, estamos metidos como tanga Así que no te me tofoques Yo tengo el tique, supo hacia el coche, desde un su toque Me queda viendo y ella quiere que la coje Me besa todo y quiere que me multiplique La máquina no la quiere que yo la lubrique Se recalienta para que ella se derrite Y abra el oído para que ella se me excite Cuando me supo ella no quiere que me quite Como en los tiempos de antes Con taparrabos nos miramos elegantes Yo sé lo que hice y nos ponemos de mente Y nos perdemos entre toda la gente Yeah, 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 yeah Cuando se yo soñé que tú eras mía Dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo, alevía Cuando se yo soñé que tú eras mía Y que en la cama me hacía maravilla Cuando se yo soñé que tú eras mía Dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo, alevía Cuando se yo soñé que tú eras mía Y que en la cama me hacía maravilla Horrible, hijo de puta Horrible, hijo de puta Y que se retiegue como queso en la tortilla Y que se retiegue alguien, puta Coma lo que quiera Nos salimos del diccionario, hijo de puta Préndase las palabras nuevas La leche, el calice No les enseñamos más para que se piquen Chequeen el otro video, comienzo un al suave Hay que mirarlo Dale Hay que mirarlo, hijo de puta Hay que mirarlo, hijo de puta Hay que mirarlo